¡Suscríbete! 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 Negrete, que ahí hay el colombiano, Cifuentes que viene a la carga, levanta mirada, Cifuentes entra. En cada una de las jugadas, para mí sigue siendo la figura del compromiso a pesar del gol de Montepic. Cifuentes, cuidado que se puede venir el segundo, mete centro Cifuentes, allá y ahí. CC por Antarctica Films Argentina